El Evangelio es alegría, anúncialo, anúncialo, el Evangelio es alegría. Que ninguno quede fuera del anuncio salvado, que se escuche en todo el mundo. Saludo a todas las personas que están en contacto con nosotros. Como se trata de un taller, el protagonismo principal lo lleva el grupo, los talleristas. Lo que hace el expositor iniciador es señalar algunos caminos, algunas pautas del andar por donde tiene que transcurrir el grupo. Entonces el tema que se va a tratar aquí es la catequesis en cuatro dimensiones. En primer lugar, tomar conciencia de la situación en que estamos, algo así como una diagnosis. Y esa diagnosis se hace a la luz de la palabra, a la luz de los documentos de la iglesia y de la experiencia misma. El segundo es, como tenemos el diagnóstico, trataremos entonces ahora de entrar para ver qué enfermedad tiene y qué medicina vamos a aplicar. Entonces mañana es el iluminar siempre desde la palabra de Dios. El tercero es tomar acciones, porque la catequesis como está dentro de eso, pero aunque tiene aspectos positivos, alguna debida hay que ir corrigiendo, entonces se ha de entrar. Y el cuarto punto es conectar, conectar la catequesis con la misión. Prácticamente son estos los cuatro puntos por los que vamos a descubrir estos días, repartidos en tres sesiones. Anuncialo, 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 el evangelio es alegría.